Bueno, pues volvemos de la publicidad y están viendo aquí ahora mismo este juego, ¿no? Carcazón. Pues de eso vamos a hablar después, porque ahora nos vamos a ir en directo hasta Alcalá de Guadaira con la compañera Irene Albuscar. Vamos a conocer el evento Sólida Aira, el tercer encuentro de la igualdad, la solidaridad y los derechos humanos en el IES al Guadaira. Irene, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya lo has avanzado, compañero. Estamos en directo en este instituto de secundaria de Alcalá de Guadaira con la celebración de esta jornada en la que la solidaridad y los derechos fundamentales y los derechos humanos, pues bueno, son los protagonistas. Tres años que llevan realizando este día intenso de convivencia al final entre familiares, docentes y los propios alumnos, ¿no? Así que nosotros vamos a intentar conocer algunos de los detalles. Oye, nos acompaña Mónica López, la directora del centro. Bueno, Mónica, estamos en un punto en el que prácticamente estáis dejando ya esta zona del centro porque va a tener lugar un concierto muy esperado, ¿no? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Sí, como bien has dicho, llevamos, bueno, los preparativos llevamos tiempo, pero es verdad que esto ha empezado esta mañana. Lo primero que hemos tenido es una convivencia de los profesores, que nos hemos quedado todos juntos a comer. Y luego esto ha dado el pistoletazo de salida a las cuatro y media de la tarde con concurso de baile, siempre profesores junto a los alumnos y a las alumnas. Ahora la parte un poco más de merienda, bueno, ahora veréis por aquí los estanques que tenemos montados, la parte de deporte. Y después ya nos vamos a, bueno, al concierto, ¿no? Todo, todo lo que hacemos es fruto del trabajo del alumnado, de la familia, del profesorado y las ONG con las que nosotros colaboramos. Bueno, estamos viendo Movimiento por la Paz, Escolares sin Fronteras, Mundo Orenda de aquí de Alcalá de Guadaira, pero tenéis abiertas siempre las puertas a cualquier entidad. Nosotros años, pues, habéis contado también con esa Asociación Alcalareña de Educación Especial. Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, de los valores fundamentales de nuestros centros, es la solidaridad y de ahí surge, pues, nuestro solidaira y tenemos una cantera de alumnados que son nuestros solidairos, que lo llevan muy a gala. Y, por supuesto, trabajamos durante todo el año para que ellos desarrollen esos valores y nosotros, además, recaudamos, pues, para las ONG que tanto se lo merecen. Bueno, Mónica, ejemplo de que trabajáis en este proyecto todos los días del año, todo el curso escolar, es, por ejemplo, este logo que lo estrenáis este año, pero en años anteriores, en otras ediciones, habéis contado con otros. Es decir, que esto supone, pues, un concurso, motivar la creatividad del alumno. Efectivamente. Además, lo que más nos gusta en el momento que nosotros decimos, oye, el logo habría que cambiarlo, vamos a crear un concurso. Y de momento salen alumnos dispuestos y tengo que también destacar la labor de nuestros compañeros del Departamento de Dibujo que siempre están ahí apoyando. Y, bueno, no solo el logo con las camisetas, nos han hecho también en la entrada del centro, no sé si lo habéis visto, que tenemos nuestro logo en relieve y las chapas, que también las han hecho nuestras compañeras con los niños. Y lo importante es tener nuestro sello, bueno, pues, que nos distinga y que somos el Alguadaira, pero somos Solidairo. Solidairo, bueno, lo decía Mónica, todo el centro implicado, pero me gustaría que, bueno, que nos contaras cómo surge esta idea, porque nace precisamente de una clase de historia, ¿no? Sí, la idea, la verdad, es que, bueno, es fruto de la casualidad y de lo que ocurre en una clase cuando un grupo de alumnos de cuarto de la ESO ven cómo llegan compañeros que llegan de otro país, que no conocen nuestro idioma, que no son las mismas costumbres las que tenemos. Y realmente ellos en la asignatura de Geografía e Historia, pues, dando precisamente la temática de los derechos humanos, surge ahí la necesidad de decir cómo podemos nosotros ayudar, porque los derechos humanos son universales. Y cómo podemos ayudar para que ellos se sientan acogidos en un instituto donde hay tantos adolescentes, pero no nos comunicamos. Y de ahí surge hacer algo para un evento que sea una convivencia donde ellos sientan que son los protagonistas. Ya surge el Solidaira y esto se ha quedado, creo, y espero que para siempre. Participación importante también la de Lampa, ¿no?, de padres y madres. Es que es fundamental, es que nosotros sin la familia no podríamos hacer nada y hay que destacar la labor de la Asociación de Madres y Padres, de las madres incondicionales, como yo las llamo, que siempre están ahí, incluso las que no pueden porque están trabajando y los padres también, y hoy sí es un día en el que están. Entonces, para nosotros su aportación es que es esencial. Bueno, pues, ya lo están escuchando. Solidaira, que está protagonizando esta tarde calurosa de mayo, todo hay que decirlo, aquí en Alcalá de Guaderey, en este centro de secundaria. Vamos a pasar a ver, pues, los diferentes están con los que, bueno, están colaborando, como decimos, padres, madres, profesores. Entonces, espérate de despedirte, Mónica, ¿en qué va a consistir ese concierto? Porque, bueno, no lo vamos a poder ver por falta de tiempo aquí en directo a la tarde, pero, oye, para que la gente en casa se haga una idea. Lo más importante, aparte de que tengamos, bueno, algunos alumnos tocan la flauta y demás, pero es que en el momento que dice, ¿quién quiere cantar, tocar, quién sabe tocar algún instrumento? Y tengo que decir que es totalmente sorpresa, porque es un grupo de chavales y chavalas de bachillerato que han estado ensayando para ahora debutar aquí en su centro, que es su casa. ¡Qué alegría! Pues nada, Mónica, muchísimas gracias. Vamos a pasar, ¿vale?, con tu permiso. Bueno, pues, vamos a acceder a esta parte, a este patio muy cerquita, ¿no?, de la entrada de este IES al Guadaira. Aquí, por ejemplo, nos encontramos, pues, bueno, con una tómbola a cargo de una de las profes de religión del centro, que tienen prácticamente todo tipo de productos y, lo más importante, pues, para colaborar con las diferentes entidades con las que este instituto, pues, tiene ese compromiso, ¿no?, durante todo el año. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué es lo que tenéis por aquí, porque vemos de todo, desde el libro, el juguete, al final podemos colaborar de muchas formas, ¿no? Son productos todos donados por los alumnos, por los profesores, pues, se van durante el año recogiendo los productos y en esta fecha, pues, se ponen para disposición de la ONG. Todo lo que se recauda es para esa ONG. Bueno, vemos que se involucra todo el mundo, ¿no?, en Solidad. Todos los profesores, los alumnos, los padres y las madres, todos. Bueno, pues, vamos a conocer a ese grupo de padres y madres. Muchísimas gracias por atendernos. Pero, claro, ahora mismo hay poquita gente en esta zona, precisamente por eso, porque quedan muy pocos minutos para que comience ese concierto del que nos hablaba Mónica, un concierto que al final surge, pues, de los propios alumnos. Son ellos los que actúan, los que cantan. Así que, la verdad, promete, yo creo, bastante. A ver, ¿alguna mamá? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, tenéis de todo aquí para ofrecer. Nos hablaba, nos comentaba la directora Mónica López la importancia de vuestra solidaridad también y de involucraros de esta forma, ¿no? Pues, sí. La verdad es que el papel de los padres es fundamental a la hora de participar en todas estas actividades. Todo lo que es tanto la educación como en estas actividades de recreo y de convivencia, que es fundamental para conocernos. ¿Qué destacarías, entonces, de esta jornada? Oye, que son ya tres años, está bastante consolidado. Sí. Pues, mira, lo que destacaba es, sobre todo, la convivencia. El conocernos fuera de lo que es, digamos, el papel educativo. La obligación, digamos, propia, ¿no? Exactamente, conocer al profesor, al padre y de una forma más relajada, de una forma de otro tipo de convivencia, tanto con el deporte como en el baile y ahora con la música, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que es distinto. Es una manera de convivencia y de conocerse y de acercarse y todo eso hace que nos acerquemos unos a otros y nos comprendamos, claro. Qué maravilla. Pues, nada, muchísimas gracias. Que vendáis muchas palomitas, patatas. Oye, que no está nada mal el puesto, ¿eh? Gracias. Gracias. Vamos a pasar a conocer a Mundo Orenda, que también tiene aquí un pequeño stand representativo de lo que supone esta ONG desde Alcalá de Guadaira, pero que ayudan de esta forma, pues, a esta parte del mundo. A ver, ¿quién nos atiende? Buenas tardes. Hola. Ay, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, de sobra conocido en nuestro programa, por suerte, Mundo Orenda. Habéis decidido colaborar también con Solidaira. Ahora entiendo que habéis venido otros años y seguís apostando porque merece la pena, ¿no? Sí, claro. Ya este tercer año que elija el Guadaira quiere colaborar con Mundo Orenda porque realmente esto es una oportunidad para dar a conocer nuestra ONG y para que pueda colaborar toda la persona que quiera. Así que hoy nos estamos encantadas de estar aquí. Sabemos de la importancia del voluntariado. Cualquiera que nos esté viendo desde casa y, oye, quiera tener más información de Mundo Orenda, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues, es fácil porque estamos en redes sociales, tenemos página web, tenemos Instagram, tenemos Facebook y, bueno, pues, a través de esas redes sociales puede ver el trabajo que hacemos. Ahora nuestra presidenta está en terreno, está trabajando allí en Angola y de primera mano, pues, ella manda información, se hace vídeos de todo lo que hacemos allí. Y aquí, pues, tenemos también una labor importante, aquí hay tres personas que son voluntarias, que quieren colaborar con Mundo Orenda, vienen a los mercadillos, pues, dedican su tiempo, sus ganas, su ilusión, pues, bueno, en poder colaborar con las causas que tenemos que, bueno, que son para nosotras muy importantes, claro. Pues nada, muchísima suerte, gracias por atendernos. Dani, nosotros, bueno, pues, nos despedimos desde este evento Solidaira en este Instituto de Secundaria Alguadaira, aquí en Alcalá, van a estar durante toda la tarde, momento también importante ahora con ese concierto, pero si te parece, oye, me voy a despedir llevándome una chapa solidaria, este pequeño gesto, no, por parte nuestra, así que yo me la llevo, ¿vale? Muchísimas gracias. Y nos quedamos, pues, con esta chapa representativa de este evento, que al final reúne, pues, a familias, a docentes y prácticamente a toda la comunidad educativa. Muy bien, Irene, muchísimas gracias, que esto es, es que eres tú muy solidaira, eres muy solidaira tú, ¿eh? Yo digo... ¡Cárese, no! ¡Cárese! ¡Cárese! Eá. ¡Esta! 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 Gracias por ver el video.